Te odio Hola a todos, soy Carlos para Triple C Games y esto es Mishus Misk Mishus Misk Ya solo lo estoy haciendo a propósito En el capítulo anterior fui a Searock, quítate Fui a Searockx Roxy Y conseguí el huevo Zora Los tres huevos Zoras que se habían perdido ahí Que me hubo perdido en la portalesa pirata Más el huevo pirata que ya teníamos son cuatro huevos En la portalesa pirata había cuatro huevos Pero ya tomamos uno, así que ahora solo hay tres huevos ¿Cuántas veces puedo decir huevos? Pues huevos Un chingo Ok, sigamos con nuestra estúpida Mi estúpida Esta pintura no es estúpida, el estúpido soy yo Debo dejar de insultarme tanto Es malo para mi autoestima Ok Justo como la otra vez, ponte la máscara de piedra Y no te podrán ver Y espera el barco correcto Rompí la gravedad Bueno, era un dedo Tal vez se paralizaba por el gusto De hecho creo que las flechas sí funcionan Déjenme experimentar Carlos no es un pervertido Solo un científico No, no parece funcionar Demónios Bien Salto En la portalesa pirata Como pueden imaginar Vamos a tener que ir buscando Los demás huevos Usando ¿Qué haces? No tengo que estar paradas Sin embargo No tengo que estar paradas Sin embargo Ahí está Vamos a tener que buscar a los cuerpos Usando el hookshot Porque aquí tenemos el hookshot Es un reino ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué? Con la máscara de roca Nadie te puede ver Sé feliz Sé feliz Vamos a ir subiendo por acá Link Estabas arriba ¿Y apuntó acaso Mientras te estabas subiendo? Eso fue hardcore Fuck you Ahora sí Ahí está Una puerta No tengo tanto tiempo Para hacer esto Así que sería bueno Que pudiera hacerlo Sin tantas caradas No entiendo buenas cara Nadie te podrá ver Aunque sí te pueden ver Pero no te pueden ver Y este también es un Este también es un área Reusada De Ocarina of Time Transforma tensora Si no tienes espada como yo ¡Detente! Tienes que tener coraje Para estar robando En una fortaleza pirata Voy a disfrutar A hacer de esto ¡Yo! ¡Es Zuko! ¡Suko! Acabo de conocer A corra ¡Qué puta madre! ¡Suko! Ok Tengo que empezar A tomarme en serio ¡Oh no! De hecho no está haciendo nada de daño Lo que tienes que hacer aquí Para ganar Es lanzar tus flechas Tienes hojas Y le pegan Y luego ¡Oh! ¡Qué pedo! Bueno Pongo como juego Lo amaste Te gustó Esto solo lo hace Si no tienes espada Puedes pelear nuevamente con ella Y la máscara de piedra No la engaña ¡Yeah! Estas mierdas Son tan precisas Mira Ahí va Ahí va Cinco veces fueron eso Diez golpes normales Bastante bien Lo triste es que se acaba aquí Y como pueden imaginar ¡Ay wey! Es a fin Ahí hasta no se ve feliz ¡Au! Dejen Dejen Otra de esas cosas De Sora Ya no tengo que decir La palabra De hecho son los huevos de luz ¿No? No puedo creer Que eso se me acaba de ocurrir Después de tanto tiempo Máscara de piedra Te amo Sí Tenía que bajar por ahí Parece ser que sí Y eso es suficiente para mi ¡Ay! Por ahí ha falado No creo que pego No Parece ser No parece que ya llegue por allá A ver Veamos Ok Doble pasadizo No tengo idea Donde lleve esto Ah Eso es bueno ¿Qué tan difícil sería esto Si no tuviera la máscara de piedra? ¿Qué pedo? Mi bata Ok Ah Y para mostrar Que la máscara de piedra No funciona No somos No somos engañados por más Bueno tal vez tú no Pero tus compañeras sí Y me acerqué mucho No es como que se supiera que hicieran mucho daño Pero Encontré la estrategia perfecta Ay güey ¡Ay güey! ¡Qué buenos putazos! ¡Qué buenos putazos! ¿Cómo son los míos? ¿Pueden evitar que no? Ok Es que es más inteligente Ya esquivó las ¡Ah! ¡Ah! Que la quitaron y que la volvieron a paralizar La guerra ¡Ah! Esto se lo fue de tres veces ¡Fuck! No me importan tus nueces Voy a buscar mi huevo ¡Tré bien! ¡Tré bien! No me guste, como abre la puerta, este caso, siempre me ha gustado, siempre me sabe que está como, y luego va a la calle, como, que haces aquí, visitas, pero no tengo nada arreglado, vaya, fuera, fuera, ok, hay manera de llegarme hacia allá, claro que sí, y si hubiera entrado por allá no hubiera tenido que hacer todo esto, ah no, si hubiera tenido que, porque no hubiera tenido que hacer todo esto, ah no, si hubiera tenido que, porque no hubiera tenido que hacer todo esto, um, sé dónde es eso, ah, dónde no he entrado, ah, ese de arriba creo que no he entrado, y tampoco he entrado a la de allá, así que vamos, de una vez, y ya son las cuatro, tengo que apurarme, fuck, voy a hacer o morir ahorita mismo, a cero, o morir, a veces no me tolero a mí mismo, wey, mi pinche máscara, que pedo, no, 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 sigue a huevo, Ah, esta es la... ¿Es la cel... neta? No... No sé... Solo me falta un huevo, ¿no? Sí, sí, tengo suficiente tiempo, ok. Tenía la idea de que tocara otra más... Ahí está la entrada, esa es la primera que tomé. Entonces, si en vez de entrar a la puerta, subo un pásamo... Llego, ¿no? Fuck. Creo que voy a fallar. ¡Chou! ¡Yeah! Eso se ve súper cool por alguna vez. Juraba que podías matarlas con flechas, yo no tengo ni idea. Mira, 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 mira. ¡Uff! ¡Hola! Mmm... ¡Sip! 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 Son solo las de fuera. Genial. Ok, así que si no tienes la máscara de piedra, puedes matarlas con flechas. ¿Ven? Científico. ¡Uh! ¡Tesor! Solo para estar seguro. En esta vez, no me molesta que sus amigas vayan cambiando la forma. No lo haré. Ok... Ah, no tengo el tiempo ni para darme ese lujo de hacer esto, pero eh. Ya solo queda uno más, en la habitación más cool. Creo que podrías hacerlo es complejo si quisieras, pero prefiero la técnica Mika. Neta, le pegas demasiado rápido. Uy, le pegó la flecha, ¿no? ¡Tómala! No mames, fueron más fáciles entre más tiempo pasó. Ok, podemos irnos de aquí. Apenas y tomé ese huevo. Claro, tengo que recordarlo, el huevo es importante. Ah, 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 ah. Da. Y creo que esos son todos, quito. Y creo que este era el último, cronobégicamente, porque miren, las olidistas están muy bonitas. Bien, dejamos todos los huevos, ya ponemos la ganas de la fortaleza pirata, eso no fue nada difícil. Un shock es súper útil. No. ¿Saben por qué no fue difícil? Por la máscara de piedra, es muy bueno. Yo, siempre vayan por la máscara de piedra antes de hacer esto, les ahorrará mucho dolor. Les diría que fueran antes del palacio de Kuu, pero no se puede porque no está ahí. ¿Podrías hacer primero el templo de piedra? No, no sin pasar por el palacio de Kuu. Técnicamente sí, pero realmente no. No. Técnicamente sí, pero no está ahí esperto. Dios Buu 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 Sube 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 Deja los huevos De la escena Wow se están acomodando como las esferas de dragón Excepto ese que acaba de caer Son 7 Son los 7 bolas de los horas Digo huevos de los horas Vamos a atrapar A todas las Horas Yeah Tal 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 ¡Bien! Todos los huevos están de vuelta. Ven aquí abajo, rápido, para que... ...ponte al frente del acuario. Ok. La chingada es que le van a... ...todo lo que tienes que hacer para que los huevos se activen. Los siete huevos Zora. Las siete bolas Zora. ¡Yo! ¡Están en la misma posición! Podemos invocar a Shenlong. Shenlong, lo sé, pero lo dije como japonés. ¡Rong! ¡Oh! Mira, ¿qué chingados es eso? ¿Qué me podría estar significando eso? ¡Oh, no lo sé! Es algo imposible de descifrar. No es como si tuvieran líneas atrás, como si fuera algún tipo de instrumento. No tengo suficiente tiempo para estar haciendo esas pendejadas. ¡Yeah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no соis por eso! Yeah! New Wave Bosanova! Le cambiaría el nombre pero suena demasiado genial Eso lo digan ustedes Así como el pronuncio New Wave Bosanova! Holy shit! Es una melodía antigua conciendada para los niños Zora It's the... Y en estas horas fueron conciendadas para montar esta canción Rápido! Ve para... ve a la Zora que puso estos huevos! Así que la vida de los Zoras es usada nada más para enseñar canciones Ok, no puedo ver eso No Bueno aprendemos la New Wave No Fuck Bosanova Song Y tenemos que irnos de aquí rápido Soy Carlos para Triple C Games despidiéndose Bye! Bien! Bien! Salgo! En la fortaleza pirata como pueden imaginar Vamos a tener que ir buscando los demás huevos Vamos a ir buscando los huevos usando el hookshot Porque el huevo... Te odio! run Kevin jajaja Hola a todos soy Carlos Para Triple C Games Y esto es juz branded miz juz miz miz juz miz 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 juz miz En el capítulo anterior fui a.... C-rog quítate Fui a C-rogs sabes-rogs rox-rogs Roxy Y conseguí el huevo Zora Los tres huevo Zoras Que se habían perdido ahí Que había hecho correr en la fortaleza Pirata Más el huevo pirata que ya teníamos Son cuatro huevos En la fortaleza pirata había cuatro huevos Pero ya tomamos uno, así que ahora solo hay tres huevos ¿Cuántas veces puedo decir huevos? Pues huevos Ok, sigamos con nuestra estúpida Mi estúpida Esta pintura no es estúpida El estúpido soy yo No puedo dejar de insultarme tanto Es malo, la mento estima Tal vez se paralizaba por el gusto De hecho creo que las flechas sí funcionan Déjenme experimentar Carlos no es un pervertido Solo un científico No, no parece funcionar Demonios Ok Justo como la otra vez, ponte la máscara de piedra Y no te podrán ver Y espera el barco correcto ¡Heroino! Rompí la gravedad Me pregunto si... No Bueno, era un dedo Rompí la gravedad Fuerzo ¡Heroino! Gracias.